Este sábado 19 de septiembre del presente año se registró un enfrentamiento entre militares venezolanos y guerrilleros colombianos de las disidencias de la FARC en la parroquia Urdaneta, ubicada en el municipio Paez del estado Apure, frontera con Colombia. Según el reporte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la operación que estuvo a cargo del comandante de la SODI-31 de la Apure, Robinson Vera, se realizó con la finalidad de capturar a alias Ferley González, jefe de las finanzas del frente 10 del grupo guerrillero colombiano disidente de la FARC. Dicho informe explica que en el enfrentamiento murieron 15 insurgentes, así como 4 efectivos militares. Las autoridades en Venezuela dieron a conocer las identidades de los uniformados muertos y heridos cuando se enfrentaron a la estructura guerrillera comandada por alias Ferley González, jefe financiero de las disidencias de la FARC, quien opera en la zona de frontera. Así relacionaron las autoridades venezolanas de los militares muertos del ejército venezolano durante la operación contra las disidencias de la FARC en ese país. Sargento Mayor III Gabriel Alexander Pérez Silva, Sargento II Rebeir David Chirino Reyes, militares componente de aviación, Teniente Augusto David Linares Delgado, Teniente Miguel Ángel Mora García, militares heridos del ejército venezolano, Franklin Enrique Ruiz Ramírez, Franco Tirador, quien recibió un disparo en el brazo derecho y en la mano. Cabo II Fernando de Jesús Belisario presenta fractura abierta en el antebrazo izquierdo. Cabo I Álvaro Gilberto Gregorio tiene fractura en su mano izquierda por herida de arma de fuego. Por ahora se desconocen las identidades de los disidentes dados de baja en la operación en el Estado Apure, Venezuela. Solo se confirmó que son 15 guerrilleros que murieron en este enfrentamiento. Hasta el momento las autoridades de Colombia no se han pronunciado respecto a este enfrentamiento en el Estado Apure, Venezuela, frontera con el Departamento de Arauca, Colombia.